Muy buenas noches, soy Perla López Baray, un gusto que nos acompañe. Era lo que muchas personas en nuestra región y en el estado temían. Un representante republicano de Pensilvania sometió hoy una legislación casi idéntica a la ley que persigue a inmigrantes indocumentados en Arizona. Esta noche en su edición en español, la noticia principal es esta propuesta. Linda Candelo tiene todos los detalles a continuación. Siguiendo el modelo de ley de Arizona, el representante republicano Daryl McClough anunció hoy una controversial propuesta de ley. La nueva legislación crearía nuevas ofensas criminales en contra de inmigrantes indocumentados en Pensilvania. McClough plantea cinco propuestas específicas. Primero, crear una nueva ofensa criminal contra indocumentados que no se registren o muestren prueba de tal registración. Segundo, que oficiales de la ley puedan corroborar el estatus migratorio de quien sospechen sea indocumentado. Tercero, crear una nueva ofensa criminal contra indocumentados en el país y que soliciten trabajo sin tener autorización. Cuarto, permitir que oficiales de la ley arresten indocumentados por cualquier ofensa pública y que garantice su salida de Estados Unidos. Y quinto, crear una nueva ofensa criminal contra quien contrabandee con indocumentados y autorizar a agentes de la ley a remolcar vehículos que transporten indocumentados. Este proyecto de ley es consecuencia de un sistema migratorio roto. Erika Sutherland, defensora incansable de los derechos de los inmigrantes, duda de la procedencia de las estadísticas en las que McClough apoya su propuesta. Como que la educación de casi 49 mil niños indocumentados le cuesta unos 700 millones de dólares al Estado. Es un político para mí muy fanfarrón, que habla mucho, que tiene sus fuertes creencias de conservador. Es anti-inmigrante. Para este inmigrante indocumentado, quien prefiere mantenerse anónimo, la aprobación de la ley solo empeoraría la situación. Si así vivimos escondidos, ahora vamos a estar como que más pánicos. La propuesta 2479 entrará ahora a discusión. Linda Candelo, edición en español. Y como usted se puede imaginar, la propuesta del representante está dando mucho de qué hablar en la comunidad hispana a través de nuestra región. Dwayne Parker habló con varios líderes y expertos en este tema y nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Reading con todas las reacciones. Adelante, Dwayne. Pero la representante estatal, Daryl Metcalf, dice que bajo su propuesta, los indocumentados tienen dos opciones, salir del Estado o ir a la cárcel. Muchos hispanos en nuestra región dicen no tan rápido. Anthony Matuzano, abogado de inmigración, dice que el proyecto de ley presentado por el representante estatal Daryl Metcalf no es constitucional y puede crear graves problemas en cuanto a la criminalidad en el Estado. Una persona que es víctima de un crimen, de una violación, de robo y no tiene documentación, tampoco va a querer presentarse. Así que eso va a aumentar los problemas para el pueblo también. Él dice que este proyecto de ley también podría crear un problema de salud pública. Si una persona está enferma y tiene miedo de ir al hospital y tiene algo como tuberculosis, algo así, que va a afectar al pueblo, no va a querer presentarse al hospital porque van a tener miedo a que sean arrestados. Delfín Vázquez, presidente de la Unión Dominico Americana, dice que está listo para batallar esta legislación que, según él, es otra forma más de discriminación racial. Pero, en el caso específico de Pennsylvania, nosotros vamos a pelear por ese derecho. Yo no creo que pase, tampoco creo que el gobernador firme una ley de ese tipo, y yo te aseguro que todos los latinos vamos a estar de frente a esta propuesta. Otros creen que este proyecto de ley de ser aprobado podría afectar la cantidad de fondos destinados a ciertos lugares. Estamos en tiempos de censo. Si la gente coge miedo y se va de nuestro estado, y viene el censo, y nosotros tenemos muchas menos personas, vamos a perder representantes en el Senado. Ahora, el representante estatal, Darrell Metcalf, dice que ya está trabajando con abogados que se especializan en asuntos de la Constitución, todo para asegurar la aprobación de este proyecto de ley. Pero, muchos hispanos en nuestra región dicen que están listos para presentar una fuerte oposición. Perla. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Duane. Estaremos muy pendientes.